Hola amigos, estoy de vuelta en Call of Duty Mobile y en esta ocasión vamos a ver el nuevo pase de batalla y algunas de las recompensas que tenemos en esta temporada 3, porque así es, ya llegó la temporada 3 a Call of Duty Mobile y tenemos de nombre llamada ROS, en el cual pues pueden ver por aquí que tenemos ciertos eventos donde podemos conseguir estas recompensas que estarán llegando más adelante, así como una actualización en la tienda de ruleta gratuita, nuevas partidas igualadas que podemos ver el tráiler si ustedes gustan, para que puedan ver el tráiler, donde tenemos como recompensas a la operadora Vanguard, que realmente no me gusta la skin que tiene, sin embargo, el arma que decidieron poner ahorita por llegar a Maestro 3 en Ranked, jugando multijugador, es la Dingo, que tiene un diseño bastante genial de lobo, muy genial, muy top y está espectacular, eso me gustó de esta temporada, la skin de Vanguard no, está bastante para el perro, pero pues sí tenemos la Dingo que está espectacular, aquí pueden ver un poco de las recompensas que tendremos por jugar este modo de partidas igualadas, también tenemos el nuevo modo torneo, en el cual vamos a poder conseguir estas recompensas que tenemos por aquí, un nuevo camuflaje llamado cromático o algo así, color spectrum, algo así, pero está bastante genial y ya saben que esto viene en el torneo, bueno y otras cositas por del lado, como eventos que llegarán diariamente y todo esto, así que pues de momento vamos a ver lo que nos interesa más, que es el pase de batalla de esta temporada, así que vamos a ver el tráiler para que vean un poquito de las recompensas que tenemos. Tenemos la Operadora Rivas, que es del Cold War, este person... bueno, tres personajes, uno que está llegando en la suscripción diaria y otro que es originario de Code Mobile y también uno más que es Sticks, que viene del Cold War. También tenemos a Domino, que es la skin repintada, ya saben que siempre añaden una repintada y tres skins totalmente originales, aquí los pueden ver, al parecer están peleando por algo, creo que es el fragmento de mineral que pusieron en la temporada cuando ampliaron el Battle Royale. Así que pues esto es un poco de lo que tendremos por aquí en este pase de batalla. La skin de Guerra Terrestre, que no la compren, yo desgraciadamente la compré, pero porque no me dio tiempo de cancelarlo la suscripción, pero está horrenda, porque es un operador bastante meh. También tenemos un poquito de las armas que podemos ir consiguiendo. Los artes están muy genial, la verdad, están bastante genial los artes de esta temporada. Y las skins no están tan mal, ya que en el nivel 1, que es lo que vamos a ver ahora, va a ser la skin de Rivas Neon, aquí la pueden ver. Creo que esta skin es del Cold War, no estoy del todo seguro, pero creo que sí, porque bueno, nunca llegué a ver esta skin. Pero Rivas sí, la operadora, es curioso porque ella es pues más de Latinoamérica y está un poquito blanquita, ¿no? ¿O no? Creo que sí se ve broncea, morenita, ¿no? Sí se ve morenita, así que pues está bastante genial la skin. Algunos no les gustará esta temática neón colorida, pero pues no sé por qué rayos decidieron ponerla, así que, en fin. Tenemos por acá esta ASM-10, que es lo que vamos a ver en esta ocasión, esta nueva arma, bueno, modelo para esta nueva arma, Castle in the Dark, que viene con los siguientes accesorios, el cañón ligero, la empuñadura frontal de ataque y el cargador de 33 balas. Aquí está, me recuerda un poco, sobre todo por los accesorios, a la que pusieron en la temporada esta de fútbol, no recuerdo cuál fue, pero dieron igual una ASM-10 muy similar en accesorios, sin embargo el diseño pues creo que vale totalmente la pena, o sea, cambia radicalmente el diseño de la ASM-10, así que, bueno, cumple, creo que cumple, está bastante cool. Así que vamos a probar esta arma con la operadora Rivas en unas cuantas partidas. Vamos allá. Listo, gente, vamos a comenzar esta primera partida en el mapa de Nuketown, en el modo de juego extremo. Ya saben que en este modo modemos de una o dos balas, así que hay que tener cuidado. Bien, venimos con la ASM-10 o KN, como me gusta decirle a mí a esta arma, aunque esta tiene un diseño bastante feillo, a diferencia de la KN que tiene un diseño bastante hermoso e incónico. Ok, por la espalda, muy buena. Entonces, a ver, esta temporada viene pues con un estilo neón que pues podríamos decir que pues está basada en una estética de raid, ¿no? Más o menos, por decirlo así, ¿por qué no me recarga mi arma? Ok, ahí está. Pero la temporada se llama Rust, no sé a qué hace alucinación. Ok, malditos bots. En este modo de juego los bots están bastante potentes en cuanto a puntería. Ok. ¿Por qué no le doy? Puta madre, le doy a mi compañero. En fin. Pero, hijo de... Sí, ya saben que en este modo de juego hay que tener cierto cuidado, porque como estamos en extremo, hay fuego, amigo. Hasta que por lo menos dispares a dos de tus compañeros, y así todo el daño recibido sea para ti. Así que hay que tener cuidado. Aunque este modo de juego, por aquellos que quieran sacar camuflajes, te puedes quitar, imbécil, sacar camuflajes de tiros a la cabeza y cosas así. Este... Ah, por cierto, también metieron esa mecánica de poder disparar con una mano mientras lanzamos cosas que eso lo habían introducido desde... Desde, 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 desde el Black Ops 4. Ok, esa mecánica de utilizar la mano izquierda, que... ¿Por qué eso no se usaba antes en Call of Duty? Pues, la verdad no usé, pero es bastante útil, eh. Sinceramente, es bastante útil. Ok. Perfecto, tiramos la minilla por ahí. Hijo de puta, compañeros, me estorbo. Ok, entonces... Pues eso, añadieron esa mecánica, pero seguimos hablando sobre la temporada. Porque a mí la temporada, pues, me parece... No sé a cuento de qué viene el diseño de esta temporada, o sea, del... Del estilo este, rave, neón, colores y cosas así. La verdad, no... No entendería eso a cuento de qué. Oigan, por cierto, ¿vieron que hay un número en la tele? A ver, a ver, ¿Super Easter Egg confirmado? Eh... 847.0... Esto ya estaba antes, ¿verdad? Bueno, no sé, si ustedes saben algo, si este número ya estaba antes... Pues déjenlo ahí en los comentarios, pero yo no recuerdo haberlo visto, eh. El numerito de... Que estaba allá en la pared. Ok, vamos a lanzar. Listo. Lo lanzamos con la mano y tenemos... Libre la otra. Vamos a cancelarnos esta para el siguiente mando. Ahí está. Ok, tenemos uno por las plantas. Uy, 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 me agarran recargando. Creo que ese venía con la shorty. Upa, madre. Sin balas, él, sin balas, él, sin balas, él, sin balas, él, sin balas. Sin balas. Ah, sí, viene con la escopeta. Pero buen modo para ir sacando camuflajes. Para armas que a ustedes se les dificulta. Por ejemplo, si se les dificulta hacer tiros lejanos con las escopetas. Guau, está rotísima la N. Es cierto, es porque este... Perdón, compañero. Porque este modo de juego, pues, es así. Mueres de una bala, entonces es más fácil hacer muchas bajas. Eh, pero si a ustedes les cuesta trabajo... Vamos a lanzar esto de las de acá. Ah, sí, así está bien. Perfecto, para evitarles el paso. Bueno, eso. Eso pasa cuando le pegas dos veces a tus compañeros. Ya el daño que le hagas, pues, se va a ir reflejado a ti. Por lo que tengan mucho cuidadito al momento. A ver, yo no le quise disparar al compañero. Pero el compañero se metió entre mis balas. Así que mejor vamos a quedarnos de acá arriba y protegiendo de acá arriba. Podría lanzar el enjambre. Que tengo enjambre por ahí. Sin embargo, me lo quiero guardar para el siguiente puntillo. Ahí está. Ok, ok. Mi puntería que... Que le... Ah, no. Tengo... No sé qué le pasa a mi puntería, gente. Estoy bastante, bastante mal. Bueno. Tienen por ahí. Tienen todos. Gracias, compañero. Y ahora sí. Vamos a lanzar esto. Y lanzamos un enjambre por ahí. Perfecto. Bien. Quietos. Vamos a joderles por acá. Que aquí deben de estar respawneando. O tal vez no. Uy, 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 uy. Casi le doy a el compañero. ¿Qué habilidad traigo? Ah, tengo el arco. El arquillo. No, 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 no. Ay, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí, juego? ¿Por qué? ¿Por qué soy el único desgraciado que le caen los drones? Va por ahí. Sí, me faltó ese. Ok, vamos a meternos al punto, compañeros. Si pueden. Pero regresando al tema de la temporada. Está bastante... Por lo menos se ve bien. O sea, la temática esta de rave. Así de colori... Coloritos. Colorines. Este visualmente se ve bonito. Pero tampoco es la gran cosa, ¿sabes? ¿Por qué pasar de una temporada...? Ahorita andan muy musicales. Este año andan muy musicales los de Call of Duty Mobile. Porque todas estas temporadas van así como que con... Con estilos de música. No sé, es lo que... Lo que me da la impresión por alguna extraña razón. No sé por qué aquí no tengo UAB, ¿eh? Realmente no sé por qué aquí no tengo UAB. Debería tenerlo, es extremo. Y cuando sacamos la racha de UAB deberíamos tener un UAB. Pero no sé por qué el juego... Uy. ¿Por qué el juego? No me da un UAB. En fin. Será que está muy complicado esta partida. Así que muy posiblemente creo que no la vamos a hacer. Ahí está. Creo que le disparó a un compañero. Pero no me lo contó. Creo que porque fue Wallbank. Creo que por eso no me lo contó. Pero sí le di muerte a un compañero. No, hijo de la chinga. El compañero se puso enfrente. Maldita sea. Está haciendo larga esta partida. Está haciendo larga. Larga, pero bueno. Entonces regresamos al tema. De la temática. Rómpela esa madre. Ok. Perfecto. El otro. Hay que ir por este lado antes de que... Hijo de la chingada. Casi te pego, carnal. Hay que cuidar. ¡No! Compañero. ¿Qué carajos se meten en mis disparos? Estoy yo tomando el punto. Protegiendo. Creo que esto lo vamos a perder. Pero. No tanto por mí. Porque los compañeros. Ahí está. La perdimos. ¡Qué pena! ¡Qué pena! Estamos haciendo buena partida. Una buena partida. Pero los compañeros no son por defender los puntos. Sin embargo. Pues. Creo que la temática de la temporada. Vamos a jugar otra partida. Supongo. No lo sé. Una partida un poquito más rápida. Vamos a jugar en un duelo por equipos. Modo normalito. Aquí. Con la SM10. Y también seguimos hablando de la temporada. Porque. Sin lugar a duda. Creo que. A ver. La temática de la temporada. Repito. No está mal. Está así como un estilo. Ya saben. Rave. Y tal. Eh. Pero. Creo que. El mapa que añadieron. Porque ya saben que cada temporada añaden un nuevo mapa. Y en esta temporada. El que dijeron. Pues. Sí. Está. Más o menos. Pero. Creo que hubiera preferido otro mapa. Sabes. Un mapa de un estilo. Un tanto más. Nocturno. Eh. Con eso me refiero a este mapa. De Miami. El Miami completo. El Miami grandote. No esta versión striker. Más pequeña. ¿Por qué? Porque ese mapa es de noche. Entonces. Si la temática querías hacer. Que fuera así como un. Fiestón en los bosques. A ver si alguien entiende la referencia. Eh. Pues hubiera estado más chido. Un mapa que estuviese en la noche. Donde. Estos camuflajes y cosas neón. Pues lucieran un poquito más. Lucieran un poquito más. Entonces. Eh. Un mapa como el de Miami original. Que es un mapa grande. De guerra terrestre. Podrías hacerlo perfectamente. Además. Es un mapa de noche. Es un mapa oscuro. Así que. ¿A poco a esto no le da el ambiente? ¿A poco? ¿A poco no? ¿A poco no? Vamos a poner la de las de acá. Ahí está. ¿A poco no? Un tono así. Un tono así. Eh. Aguanta. 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 Entonces. Creo que hubiera estado mucho mejor. Añadir ese mapa. ¿No? Ya tiene. Ya lo tienes hecho. O sea. Ya está hecho. Simplemente es. Añadir la zona del hotel. La zona de por allá atrás. Aquella parte de la playa. Entonces. El mapa ya lo tienes hecho. Ya nada más. Quita las restricciones. Y haz que sea. Amplio. Toda esta parte. Eh. La zona también. Aquel edificio. Ya lo tienes hecho. O sea. ¿Lo podrías haber puesto? ¿Lo podrían haber puesto? Fácil. Fácil. Pero bueno. Supongo que lo harán más adelante. Esperemos. Sin embargo. Como es un mapa nocturno. Hace. Que. Pues. Los camuflajes. Y todo esto. Tiene que relación en la noche. Se vea mucho mejor. El mapa que van a añadir. Es el mapa de. ¿Cómo se llama? Igual se llama Rust. No recuerdo. Pero es un mapa de Black Ops 2. Que fue remasterizado para Cold War. Es un mapa bueno. Es como un campo de. De gocha. Para jugar con. Balas de pintura. Que a veces entiende. ¿No? Por. Por la temática de colores y tal. Pero. Es un mapa que. Realmente con la temática como tal. Yo creo que no pega mucho. Sin embargo. Es un mapa muy bueno. Es un mapa muy muy bueno. Para jugarlo. Y no. No. Por nada. Lo. Lo regresaron a Cold War. Obviamente. Es un mapa bueno. De los buenos de Treyarch. De Black Ops 2. Aunque muchos te van a decir. No es que es un juego de. Es un mapa de Cold War. No wey. No es un mapa de Cold War. Es un mapa de Black Ops 2. Que. ¿Cuántas veces no yo jugué ahí? Juego de armas. O cosas así. Palos y piedras. Muy. Muy buen mapa. Muy. Muy divertido. Pero. Repito. No pega mucho. Con la temática de la temporada. Maldito bot. Mira esto. Mira esto. Mira. Uy. Como me iba viendo otra vez de las paredes. Pero. Ya lo veremos más adelante. Aún todavía no lo han añadido. Aquí tenemos. Miren. La jugada destacada con Rivas. Y la. Ice M10. Pero. Hubiera estado mejor el mapa de Miami. Nocturno. No creen ustedes. Yo. Creo que sí. Para Guerra Terrestre. A lo mejor. Es. Un mapa exclusivo. Para ese modo. Pero hubiera estado bastante genial. Así que sin más gente. Como opinión de esta temporada. De todo lo que están añadiendo. Pese a que hay cosas buenas. Yo le daría un 7. Un 7 de calificación. A esta temporada. Porque tampoco es la gran cosa. Créame. Y eso que iniciamos una nueva temporada. Pero bueno. Déjenme sus opiniones en los comentarios. Muchas gracias por venir. Nos vemos a la próxima. Adiós. Célula. 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 Células.